Por su cercanía en el perímetro del Arroyo Azul, que nace desde la Sierra Zapalinamé y prácticamente atraviesa la ciudad de Saltillo, y en el cual se ha encontrado especies endémicas, alumnos de la Escuela Secundaria Número 28, ubicada en el sector Los González, trabajan coordinadamente con la Dirección de Ecología Municipal. Hacer conciencia de los niños sobre el uso adecuado de la energía y del cuidado del medio ambiente, sobre todo hacerles conciencia del arroyo que contamos aquí a nuestras espaldas, porque hay especies endémicas, que pues tenemos que hacer conciencia de los muchachos de que hay que proteger y hay que cuidar. Hay un grupo de ecología conformado por 14 niños de aquí de la escuela, de los tres grados, han visitado el arroyo, han hecho campañas de limpieza, en conjunto con Ecología Municipal, claro, ¿verdad? Y estamos haciendo campaña al interior de la escuela también para hacerle más conciencia a los muchachos. La parte municipal está a cargo de la coordinadora de los programas de la Dirección de Ecología. Y lo que se quiere es básicamente eso, ¿no? El uso consciente de energía eléctrica, porque bueno, todo lo que es consumo energético es consumo de hidrocarburos, ¿verdad? Y los hidrocarburos sabemos que generan gases de efecto invernadero y eso es lo que provoca el cambio climático o el calentamiento global, ¿verdad? Entonces eso hace que el planeta se vaya calentando, que por ejemplo, en lugares como este, como el Arroyo Azul, pues se vayan viendo afectados, ¿verdad? En su flor, en su fauna. Dijo que es de gran ayuda para los jóvenes saber que en un desmedido uso de papel, energía eléctrica y movilidad en transporte es altamente contaminante generado desde la escuela o su entorno. Con estas dinámicas se trata de concientizar a los jóvenes para que poco a poco vayan disminuyendo el consumo de hidrocarburos y desde la escuela bajar los índices de contaminación. Con la imagen de Marco Gamis para RCG Informo, Enrique Hurtado. Con la imagen de Marco Gamis para RCG Informo, Enrique Hurtado.